Irá Messi, nadie lo toma a Papu, le va a pegar Leo, nadie lo marcaba a Papu, irá Leo, busca Argentina el primero, minuto 35, va Leo, mete el centro, sobre el área chica, toca Papu, abriendo para Messi, habilitado, va Leo, Messi, sigue Leo, arco, Alexis, bueno el medio, Messi, el arco! ¡Gol! Argentino, 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 de Leo, del 10, del 10, del 10, de Leo, de Messi, Messi viejo nomás, ¿por qué te queremos tanto? Porque sos un crack, porque sos un crack, vamos Argentina todavía Messi, partido bravo, cerrado, ahí está el 10, te queremos Leo, te queremos Argentina, 1, Australia 0, Messi 35 minutos Leo, fenómeno mundial, te queremos Leo, te queremos, gana Argentina, 1-0 Argentina en mi vida, vamos, 1-0 No nos deja tirado Leo Messi en un partido difícil, con una defensa cerrada, el tiro libre cerrado, el rebote, y qué bien McAllister, rebotando corto, ahí cortito para que Leo se acomode, y entre 3 defensores, meta la pelota, rasante rodando, al palo más lejano del arquero, golazo de Leo Messi, partido abierto, ahora sí Argentina, gracias Leo, noveno gol En las copas del mundo, primero octavo de final para él Todos quieren abrazar a Messi, y nosotros también, y Papu Gómez que entendió que el partido estaba por allí, del lado izquierdo de Australia, donde sacrificó a un hombre para poder incluir un mediocampista central Y allí surgió el tiro libre de pelota parada, nosotros también sabemos jugar, no por arriba, por abajo, Leo aguante Le falta uno para alcanzar a Batti, aprovechó el festejo de Caloni, y lo mandó a Julián Álvarez, que juegue por la izquierda Vamos Leo viejo, nos vamos Argentina, abrazarante para toda Argentina, el gol de Leo Messi Cómo no nos vamos a emocionar con este pibe, es una cosa de locos Hay que bancarse las lágrimas con este pibe, es una cosa de locos, es un crack Nos pone siempre al borde de la emoción, es una cosa de locos, gana Argentina, no cierra, vamos Argentina de mi vida Vamos Argentina de mi vida No hay espacio al arquero, es un rechazo hacia atrás, que captura La va a sacar ahora, desde el fondo Australia, otra vez para el rey, la van a comer, va Julián, va Julián Gol, 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 argentino, 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 viejo no más Vamos Argentina, todavía 12 minutos, Argentina 2, había que presionar, había que buscar el segundo, Argentina 2 Alcaricia, cuarto de final, falta mucho, pero Alcaricia en los cuartos de final, Argentina 2 Australia 0, Julián, iluminado Julián, 2 a 0, gana Argentina, 2 a 0 Son flojos atrás, hay que animarse a presionar Julián lo entendió, el equipo subió un poco más El intento de salida, y se empieza la presión más en bloque Con uno solo es más difícil Cuando son dos jugadores presionando, el arquero quiere eludir dos toques de Julián Para esta maravilla, con inteligencia, lo primero era para correrla Y gira, y en un solo movimiento la banda adentro Segundo gol de Julián en el campeonato Argentina gana 2 a 0, y ahora sí, el partido se abre para el equipo de Scaloni Así le hizo un gol Francia también, tomó nota la Argentina Sale mal Australia, muy bien Rodrigo Depol en el inicio de la jugada Y se vienen dos cambios, ahora entra Goodwin, el hombre que juega por afuera Goodwin por Macri, y con el número 10 está Rustic en la cancha Por el 26 Bakus Y se prepara Dybala Se viene Paulo, qué bueno ver a Paulo, un rato que gana tengo a Paulo Señores y señores, ahora sí Gana Argentina 2 a 0 Muy lejos, no va a correr Ryan Va a quedar un minuto por el final Va a quedar un minuto por el final, va Australia con todo Va Australia, sale Ryan Va el arquero Va Ryan, meterá la última pelota del partido La mete Ryan, se defiende a Argentina hacia el final, se quedó corto La peinaba igual, le quedó la pelota a Karasic Mete Karasic, mete pasado, ojo a Montiel Pasó el balón, otro centro más, la busca Enzo Fernández, la bajaron en el área Tiene que reventar Tagliafico, la marca de Cual, se acaba Tagliafico, esto no termina todavía Vamos a Argentina hasta el final, metiendo, le queda la pelota a Karasic Va a la derecha, busca Rustic, Amagó, insiste Rustic, mete el centro Va pasado, oh, notable, Montiel sacando de cabeza Vamos, Argentina no termina todavía A defender la última pelota del partido A defender la última, viene el centro, gana de cabeza hasta Bendy Le queda la última para terminar Presiona Leo, roba la pelota de Paul, no pudo Ojo que la última Goodwin, mete otro centro más Pasó el balón, viene para Cual, sale el Divo Martínez Tapó el arquero, oh, tapó el Divo Martínez Tapó el Divo Martínez, por el amor de Dios En el empate de Australia, tapó el Divo Martínez en la última pelota del partido Así somos nosotros, sufrimos siempre hasta el final Pero ahora vamos a gozar, se va a terminar este partido Se va a terminar este partido, este atajadón de Divo, viejo nomás Gigante, monstruoso Divo, monstruoso Vamos Argentina Como para no emocionarse, la va a sacar el Divo Se va a terminar Argentina, se va a meter en la próxima ronda Sacala Divo, sacala Divo que se termine esto La va a sacar el Divo Viene para Tagliafico Va Tagliafico Vamos Argentina hasta el final, la última Buscaba la pelota Lautaro La mete Lautaro, adelantado estaba Palacios, ahí fuera de juego Señoras y señores, ganó ¡Argentina! ¡Ganó Argentina! ¡Ganó Argentina! ¡Ganó Argentina! ¡Ganó Argentina! ¡Ganó Argentina! ¡Ganó Argentina! Estamos en cuarto de final de la Copa del Mundo Entre los ocho mejores equipos del Mundial Vamos con Países Bajos el próximo viernes en Nusail Para saber gozar, hay que saber sufrir Bueno, hemos sufrido y ahora gozar, disfrutar de una selección Que se deja el alma, la piel, todo, nos emociona, los queremos Son unos cracks Estamos entre las ocho mejores selecciones del mundo Estamos en carrera el viernes en Nusail Otra historia más Iremos con toda la fe de siempre Argentina 2, Australia 1 ¡Vamos Argentina! ¡Todavía vamos carajo! ¡Vamos! No hay partido fácil, no hay rival débil No hay rival fácil Argentina hizo el partido que tenía que hacer Messi frotó la lámpara cuando el partido estaba cerrado Messi puso el 1 a 0 Julián y la presión de Depol Inventaron el segundo Australia de rebote, se puso a tiro Argentina lo tuvo para el tercero con Messi Con un cierre de partido A la altura de la leyenda del fútbol mundial que es Lo tuvo Tagliafico, lo tuvo Lautaro dos veces Lo tuvo Argentina y no lo pudo definir Y apareció un gigante Se llama Emiliano Martínez, le dicen Dibu Y estirando el brazo izquierdo tapó una pelota en el último segundo del partido Que vale una clasificación Argentina está en octavos Esperando por Países Bajos Gracias al esfuerzo de todo este equipo Y queríamos juego, lo hubo, no tanto como imaginábamos Porque Australia fue un muy buen rival Sobre el final varias chances, pero también necesitábamos a Gaya Necesitábamos un equipo que diera todo en la cancha para defender el resultado Un técnico que puso un marcador central más En Argentina nací Tierra del río Cerca del séptimo partido Quiero ganar la tercera Un pasito más cerca Argentina, gracias Leo Gracias Leonel Las cámaras se quedan con él Con Leonel Un cierre de partido Genial Con gambeta corta Con habilitaciones Con los pases para Lautaro Lo pudo haber hecho él Con un remate abierto Y este festejo con la gente Hermoso Único Argentina es local en Catar Y se vienen los cuartos de final Cantá en casa Te podés sumar Claro que sí Estamos todos juntos Todos juntos con Argentina Qué locura Mirá esto Mirá esto Qué locura Mirá lo que es esto Qué locura Por Dios Todos festejando Celebrando un partido Siempre sufriendo Siempre Hasta el final Hasta la última segunda Tapada de Dibu Martínez Es una cosa loco Matías Ángel Atrés No se puede creer Desciende la mano Tapó una pelota extraordinaria No era justo No era justo Que Australia empatara el partido No era justo Es increíble Que le quede esa pelota En el último minuto Después de tres centros cruzados Un mano a mano En el área chica Dibu Se hizo enorme Abrió los brazos Le dio la altura De la axila Y el rebote Lo captura Con una noción Del tiempo La distancia Donde está la pelota Admirable Para la historia Ya está No nos olvidamos más De esta Dibu Para la historia Para que los chicos Se acuerden Los que hoy son chicos Se van a acordar Cuando sean grandes Y esta es la historia Del fútbol argentino Los dioses del fútbol A veces están con nosotros Se transforman en jugadores Se transformaron en Dibu En ese momento Se transformaron en Messi En varios ratos del partido Y si Hay que tener esto también Para poder seguir avanzando En un mundial Argentina festeja Seguindo así señores Festeja Argentina Celebra este 2 a 1 Extraordinario Se ha dejado la vida Argentina Avanza en el cuadro Enfrentará a Países Bajos La ovación Escuchen 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 La televisión pública Con Marruecos España Y con Portugal Enfrentando a Suiza Notable Lisandro Una tapada También Intercepción Una intervención Para cruzar Una acción de veja Y tremenda La alegría de Messi La alegría de todo un país Pero el gol de Messi El 1 a 0 de Messi Es la clave del partido Ese primer gol Cuando no había juego Cuando no había toque Cuando no había espacio Messi lo inventó Con el pase atrás Alexis Sotamendi Y ese pase a la red Rasante Por el único Huiquito que había Un endija Encuentra a Leo Y pone el 1 a 0 Después Julián La presión de todo un equipo El 2 a 0 Ese gol de rebote Para decirnos Otra vez Que no hay que subestimar a nadie Que ningún partido está ganado Antes de que pite el árbitro Y otra imagen hermosa del final Messi tratando de que Lautaro Martínez Haga un gol Ya va a entrar el gol de Lautaro Ya va a entrar Ya va a entrar Va a ser una anécdota Y cuando entre el próximo gol de Lautaro Nos vamos a volver completamente locos La pelota En poder de Argentina El festejo En poder de Argentina La celebración Con los hinchas Y esto es una locura Es hermoso Qatar Es argentino Una vez más Mirá esto Mirá Algunos decían hoy Cuando ganó Países Bajos Mirá como festejan todos juntos Miren como festeja Argentina También Argentina Países Bajos En cuarto de final Entre los ocho mejores equipos Del mundial La tapada del Divo notable Messi descomunal Nuestra leyenda La leyenda viviente Del fútbol argentino Leo Messi Mil partidos Sí, vos Sí, vos Claro, claro Vos atornante Vos Sos una cosa hermosa Sos extraordinario La alegría de Messi Y de Paul Un equipo que va creciendo Que fue creciendo Con el correo de los partidos Messi jugó un partido Hoy descomunal Pero descomunal Había que ver Lo que hacía Messi En la cancha Lo que hizo Lo que quiso Se preocupó Para que Lautaro Vea el gol Lautaro Con calma Lo va a encontrar Se va a aparecer Julián está En un momento bárbaro El equipo En la rotación También está muy bien Eso es una gran noticia Es una gran noticia Se vende un rival De otra jerarquía Como es Países Bajos Con un nivel individual En algunos lugares Notable Es otra historia Pero Ya habrá tiempo Ya habrá tiempo Escuchen, escuchen, escuchen Y Diego Con sus padres Alentando a Lionel Cantada por Leo También Hermoso A ese pienso Que hicimos Para merecer a Leo Para merecer a Diego Un país más De 200 países del mundo Y nos nacen estos cracks Bueno Tenemos la mejor hinchada Nuestra hinchada Se merece Estos cracks Hermosos Tremendos Que visten la camiseta Y que nos dan alegrías Así Escuchen, escuchen, escuchen Escuchen Y esta leyenda Esta leyenda Nos lleva a siempre arrastra Siempre nos arrastra En grandes momentos Es él Es Messi El equipo acompañado Pero él es él Él es el que arrastra Este equipo Acompañado Contenido Ayudado Apoyado Pero es la leyenda Del fútbol argentino Una gran leyenda Del fútbol mundial Y es nuestra Messi Argentina en carrera O también De un partido extraordinario Lo de Nico Es una cosa de loco Me caigo en elogios En mucho Porque ahora estoy jugando Romero Visando cuando entró Señoras y señores Argentina está en cuarto De final de la Copa del Mundo Enfrentará Enfrentará a Países Bajos Argentina está en carrera Entre los ocho mejores Tendrá días para descansar Para refrescarse Para tomar impulso Y para seguir Señoras y señores Argentina Argentina Está en carrera Habrá testimonio con Messi Creo que está Nuestro compañero Miguel Osoyo Para charlar con él En un ratito Argentina está en carrera En la Copa del Mundo Señoras y señores Estamos entre los ocho mejores Y vamos Argentina Todavía vamos Vamos Gracias